... Miguel Lajuní, bueno, buenos días, contame un poco cómo estás viviendo esta autofrecha de Cupa Automovilismo. Bueno, buen día para todos. Estaba haciendo experiencia en la pista de tierra que nunca había andado. Y, no sé, me gustó, la otra vez vinimos a ablandar, gracias a Marco que me presta el auto. Y, la otra vez venimos a ablandar un motor y anduve un poco y está, como me gustó, seguí en esto. Vos sos un piloto del firme, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo esta nueva experiencia? ¿Cómo te fue en Tararira? Contanos un poco. Y en Tararira fui a andar a ver cómo, para bajar kilos, porque tenía que cargar los kilos del primero y eso. Y está, como Marco no podía, había pocos autos, fui a acompañar a esta gente que es muy macanudo con todo. Marcos, Ventancourt es el que te está prestando el auto en este momento. Él te comentó que es adictiva a la tierra, las carreras en tierra son adictivas. Sí, sí, me gustó, digo, me dijo así. Y está, después que probé, me empezó a gustar, así que está. Y ahora tuve la oportunidad, que él no pude correr y me prestó el auto. Y estamos haciendo una experiencia nueva, a ver cómo es. ¿Y qué esperás? Quedan dos fechas para terminar el año, la de hoy y la novena fecha, que va a ser a CanSauce. ¿Qué esperás? ¿Adaptarte rápido al auto? No, vengo a divertirme, esto es más bien de medio familiar, digo. Está bueno el ambiente, aparte hago como dos o tres plataformas. El día que se rompa va a quedar ahí porque no me da el tiempo para todo. Vos ya conocías este ambiente del cupo automovilismo, ¿qué me decís? Sí, ya lo conocía, sí. Sí, conozco a toda la gente esta de antes del Pinar y al Facebook, de las carreras moto y eso, que tengo un conocido allá que también corre y eso. ¿A quién agradecemos, Miguel? A Marco, a mi señora y a todos los que me conocen. Bueno, buena carrera. Bueno, gracias a ustedes también. Felicitaciones, Matías Abella. Bueno, muchas gracias, muy contento de haber logrado la victoria, así que bueno, contento que nos llevamos unos lindos puntos para casa. Autos nubos redondos desde la mañana, ¿verdad? La verdad que sí, todo el día el auto andó muy bien, muy contundente, muy rápido, confiable, que es muy importante acá, que el auto sea confiable. Así que bueno, agradecer por ese trabajo a todo el equipo, a Sergio, a Gustavo y a Gabriel, que le meten siempre. Así que bueno, el agradecimiento para ellos, para la familia, para los amigos y para los esposos que siempre nos apoyan. Sí, nosotros lo veíamos en Tucán, que estaba prendido el tejido, muy contento. Sí, la verdad que sí, me pone contento a mí ganar y me pone contento que el trabajo del equipo se pueda reflejar en pista. La verdad que trabajan mucho y bueno, me pone muy contento por doble motivo. Se abre una pequeña brecha para la última fecha, ¿verdad?, para ganar el campeonato. Sí, bueno, la verdad que sí, la idea es pelear por el campeonato hasta lo último, así que bueno, con este resultado seguimos más vivos que nunca, a pesar de haber faltado una fecha en el año porque me tuve que ir de viaje, bueno, muy contento de poder sumar y estar peleando hasta lo último.